Bueno pues estamos aquí con Yorik y poco más, primera sangre por parte del... Yo que sé tío, esto ya las partidas son tan random que ya me da suda tío Me doy la Q, autoataque Q y poco más, espérate que me meto un par de autoataques hasta día Porque si no se mueve y poco más, nada, estoy tabulando Estoy en modo ventana completa, por lo cual si tabulo se va la miseria Y poco más, nada, vamos contra un Yasuo y nada Yorik No tengo ningún consejo que daros porque no tengo ni puta idea He probado mil runas y de momento unas que me han convencido ok Han sido las de penetración por la Q, pero bueno, hay gente que lleva D, hay gente que lleva mil mierdas Así que probad las que os gusten De momento no veo ninguna runas específicas con este campeón que se puedan llevar Pero bueno, Yorik viene siendo más o menos a te das la Q y farmeas con Nasus para hacer tumbas Y ya está A veces si ves que no puedes farmear un creep con la Q que tenías pensado le metes el autoataque al tío Y nada, cuando tienes tres tumbas pasa esto, la Q cambia Y digo, la Q cambia y se convierte en... Ahora sí que tengo que activar la Q Y ahora tengo que activar la E Ah, qué suerte tienes Le daba la E y le bajaba mínimo un cuarto de vida Bueno, mi opinión es que no está roto, no está desbalanceado Yasuo es un counter muy potente Porque le puedes meter la E a tu muro de la W y le puedes meter la E a tus creeps Así que hay que admitir que he estado muy jodido Lo bueno es que yo me puedo curar con la Q Porque cuando uso la Q me curo un poquito y parece una tontería Pero poco a poco acabas generándote bastante vida Y poco más Y nada, eso Los bichos que invocas con la Q A ver, son unos retrasados mentales Hay que... es verdad Son bichos que son muy retrasados mentales Para controlarlos tienes que tirar la E a un objetivo Y van hacia donde está marcada la E ¿Qué problema tiene eso? Que la E la falla si tiene un delay De puta madre La única mecánica en sí El personaje bien ejecutado tiene mucho daño El problema es que tienes que tener mecánicas con él Y la mecánica que tienes que tener por cojones Es darle... tirar la E bien Y dices, bueno, eso es fácil No, no lo es Porque con personajes con mucha movilidad No lo vas a hacer en la vida Uno de los ejemplos de esto es Yasuo Me va a ser muy complicado meter la Q El caso es que hay que farmear Ahora podría invocar los bichos Y todo el rollo Y no sé qué Pero... ¿De qué me vale realmente? Ahora sí Bueno, fallo la E Pero... Fijaos en los bichos, ¿eh? Simplemente con los bichos que le he bajado Le he destrozado Los bichos meten muchísimo Bueno, en sí un solo bicho no mete nada No mete... Mete negativo casi La gracia es pegarle con mínimo tres Y si le pegas con tres Ya al tío le partes la boca Pero bueno, en sí Por lo menos Lo que tengo de experiencia El directo que me monté ayer Yasuo sí que te jode bastante Yasuo jode bastante Tiene mucha respuesta contra ti Este tío no está tirando teleport O dos cosas O ha tirado... Este tío estuvo peleando en medio Y habrá tirado teleport para ir seguramente ¿No? No Entonces qué coño le ha pasado Voy a aprovechar y voy a seguir empujando Total, ya me he quedado aquí Voy a poner el mulo Para empujar Y ahora sí que me piro Nada, nivel 5 Voy a volver con teleport Y poco más ¿Qué tienen en el equipo contrario? Tienen un Rengar Yo leí que es un personaje Que tiende a bucear Empujas, empujas, empujas Empujas inconscientemente Por los bichos de la Q Así que tienes que tener todo muy guardeado Yo lamentablemente no soy un jugador Que guardeo poco Hay que admitirlo Para el elo en el que estoy guardeo muy poco Pongo 3-4 wards en partida Y tendría que poner mínimo el doble Así que bueno Colocad muchos wards ¿Los wards dan vidas? Bueno, sí Pero son... Bueno, en este No es solo perdido Pero sí molestia al moverte Y puede que pierdas algún que otro creep Escusa mala Pero bueno, el caso es que te muevas Y nada El resumen viene siendo Invocas, bichos Si esta tía me está pingueando Es que va a venir el Rengar en nada Le metí al muro No lo matábamos Porque él le puede tirar la E al muro Y en ese caso sí que se salva Bueno, según tengo entendido Y lo que me han dicho Puedes meterle la E al muro Y puedes hacerle selección de objetivo Excepto de algunos spells No estoy muy seguro del todo Así que en el caso de que no lo sea No me hagáis mucho caso ¿De acuerdo? Porque ya sé que hay algunos Que son súper detallistas Con eso de Bueno, no sé qué Que no es así Y bueno, no pasa nada Porque ya se equivoca Pero como algunos tenéis bastante letras Y los resaltáis todo el rato Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Así que nada Tengo dos wards Voy a colocarme Y cago en tu puta madre No salte mal Salté cuando no tenía que saltar Eh, está la vi ahí Nah Un loki Si la vi tenía flash Se la cargaba No Me metí en un momento En el que no tenía que meterme No me fijé si había wards Seguramente si lo había Y por eso me pingueó Así que lo más probable Es que yo haya quejido En la En la boca del lobo Eh Inconscientemente por la cara Ese ping En vez de No sé Bueno, da igual El caso es que le he regalado Una kill al Rengar Tampoco pasa nada Porque voy uno a uno Y en la línea voy bien Y no se la llevó el Yasuo Así que Mej El Rengar es un problema Le puedo cortar Según tengo entendido Le puedo cortar el salto a Rengar Con el muro Porque prácticamente todos los muros Le cortan el salto a Rengar Bien aplicados Pero Lo malo es que este muro Tiene un pequeño delay Así que voy a tener que Es complicado meterlo bien Para evitar El este Le metí la ulti en la pelea Porque sinceramente Entre la separación del muro Y todo el rollo Quizá el dos contra uno No me lo podía Pero si matar a un tío De esos dos Si Pero Lo usé demasiado tarde Y no pude Pero bueno Hay gente que Tiene Y tiene la ulti Y la mete directamente Lo malo es que la ulti No lo puedes controlar Por lo cual Si en el caso de que estés mal posicionado Peleando Eh Tu ulti es inútil Porque es prácticamente Vale Y digo Tu ulti es inútil Me refiero a que puede que está en otro sitio A la larga Eh Qué mal Nada Pues nada Empujamos Estos bichos no se mueren con el tiempo De acuerdo Estos se quedan todo el rato Pero me refiero a que A la larga En el caso de De lo que os digo Eh Coño Invoca Invoca todo Dios Mete unas hostias brutales Con la cubimbrillo Bueno Bueno El caso es Es eso Que Que te invoca todo La tropa En nivel 1 La ulti te invoca solo Dos bichos A nivel 3 te invoca 3 Y a nivel 5 Digo a nivel Digo a nivel 2 Te invoca 3 Y a nivel 3 Y a nivel 3 Te invoca Los 4 Y todo Vamos Que te invoca todo Y dices Coño Menuda estupidez Pero Es la polla Bueno Vamos a empujar Este bicho empuja muy bien Eh Os recomiendo Que no invoquéis A los fantasmas Directamente Cuando estéis empujando Una torre Esperad A que Este tanqueando Un bicho gordo Como es en este caso El 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 Cannon Minion El Minion Cañón Y cuando veáis Que está tanqueando Invoquéis a los bichos Pequeñitos Y así Le meten algo De daño A la A la torre Ese Pequeño Algo de daño Es un huevo La E también os vale Para farmear Pero lo malo Es que tiene mucho cooldown Y gasta bastante mana Así que Tenéis que hacerlo Tenéis que evitarlo Lo bueno es que Te puedes exponer Te puedes colocar En medio De los No importa Que recibas daño Me voy a morir Tío No importa Que recibas daño Porque la Q Te cubra Le mete la Q Le mete muy bien Escala muy bien En el directo pasado Me hice La La Maramune No creo que sea necesario Hacérmela No me la voy a hacer No veo tan necesario Este personaje No tiene un escalado infinito Como Como Nasus Por lo cual Con Nasus Te haces La Trinity Para no empujar Meter mucho daño La movilidad Y también Para farmear Lo máximo que puedas En este caso Como tienen bastante Daño físico En vez de ir a por la Trinity Que probablemente Será la opción De prácticamente Todos los que estéis Viendo esta cosa Me voy a hacer La Estaría Eso es lo que estaba Esperando Vale Me voy a hacer La El ¿Cómo se llama? El guantelete de hielo Y con el guantelete Ya tengo muchísimo daño Le corta la movilidad Al contrario Y además Venga El trinco se está fedeando Y además Me da reducción de enfriamiento Y armadura Vamos Que me da todo lo que quiero Y más mana Y la verdad es que no lo parece Pero esto Consume un mana Brutal Consume muchísimo mana La espada Si que tenía pensado Usarla para la Me voy a morir Para la Trinity Pero Posiblemente La utilicemos Para una cuchilla negra Que es un objeto Que me gusta mucho Con los Con este campeón Voy a empujar esto Que yo Muy arriesgado Lo que quieras No me importa Y Me voy a hacer esto De paso No Pues ahora si que me piro No se porque tengo la Mira A ver Tengo la Sé que tengo la garganta áspera Y sé que es por tragar pollas Pero es que es mi obsesión No puedo no tragar Ni tragar pollas Es mi obsesión Tío Vale Esto Y de aquí Y Y Y Otras para A ver Es que No se tío Es por tragar pollas O no grabar Es que no se Yo por lo menos Ya sabéis con lo que me quedo Y nada Poco más No lo he comentado Pero tenemos un Abii Tenemos un Set Tenemos un Yasuo Tenemos un Digo Tenemos un Yolik Un Abii Un Set Un Raven Una Sona Y yo sé Un Rengar Un Ayano Un Lucen Un Yasuo Y una Tyla Pero bueno Ahora ya lo sabéis Antes ya lo sabíais Pero ahora lo repito Ah y buena si eso Creo que no lo he dicho Pero es una obsesión Ya Hay uno que me lo recuerda siempre Y nada pues Aquí estamos Farmeando Podéis tanquear los minions No tenéis ningún problema Porque como te curas Con la Q La vida que pierdes Para frishear este tipo de oleadas Lo acabas compensando a la larga ¿Veis? Aquí he frisheado la oleada Pero luego me voy a ir curando con la Q Así que no pasa nada Y poco más Cuando acabe la build Los objetos que llevo Tendré un Un 45% de reducción de enfriamiento Y no es para tomárselo a broma Es mucha reducción de enfriamiento Es muchísimo daño Y muchísimas mierdas Este tío no va a poder pegarme nunca en la vida Fijaos en el slow Vale El slow Del Del objeto este Del guantelete de hielo También funciona Para que mis fantasmas Se puedan acercar Al que sea Al tío Por lo cual Si tú los tiras Digo Si tú llevas guantelete La ralentización Te ayuda un huevo Ya está Y además entre el bacteriófago El combo es una Peta polla Ya está a punto No le busques más El combo es Demasiado bueno Que sí Que trinidad Que mucho daño Que mete unas hostias muy buenas No me interesa Aquí recordad Lo que os he dicho antes Es pegar Al cañón Y ahí sí que Tiráis la vuelta Y contar las mierdas Con todos los bichos Y empujar Recordad Que la torre Tiene de prioridad Pegarla a las unidades Que generas Por lo cual Si o si Vas a He tirado flash Porque he visto Que abajo estaban todos Y ya sabía que estaba el rengar Quería tirar la torre Rápidamente Pero lamentablemente No podía Se quedó nada de vida Y mi dama La dama Cuando metes la ulti Invocas la dama Vamos Que viene siendo Como el bicho rey O algo así Como llamarlo Tiene Digo Tiene una IA muy mala Tiene una IA súper parecida A la A lo de los bichos normales Así que no esperéis Algo muy útil De ella Este tío Va a venir Va a hacer eso Ya sabía yo A tu casa Un poco más Quizá no lo puede Lo puede saltar O no lo puede saltar Porque este Yasuo He visto que no Ni lo ha intentado saltar Con la E El muro Pero bueno Ya lo he dicho antes Puede que esté equivocado Pero la gente me decía Mucho que se podía Y he visto Yasuo Que parecía que lo podían hacer Así que O daba la sensación De que podían hacerlo Así que bueno Yo me fío de ellos De momento Tenemos mucha ventaja Así que vamos a empujar Recordad Es una regla de oro En el LOL Que puedes el 2 contra 1 Empuja como un retrasado Yo creo que Puede que el 2 contra 1 En sí no me lo haga Pero el 1 contra 1 Lo rompo muy fácil Y yo soy una máquina De hacer split Lo que tendría que ser Mi B En vez de venir conmigo Todo el rato Es ir a ayudar Al resto de líneas Vale Muchas gracias Talía ¿Por qué tío? Está igual El caso es que Voy muy bien De siguiente objeto Pese a que No necesito Digo Me haré las botas De De Tabi Las Tabi de ninja Porque tienen 3 ADs Pese a que la Talía Me vaya a meter un buen daño Esa tía que va fedeada Tiene mucho menos solo que yo Y no creo que pueda ser Mucho de momento Así que Yo de momento Voy a seguir con La build que tenía en mente Me piro de aquí Aparte tengo muchísima armadura Y Ah cierto Tiene una llana Por lo cual la llana da AD Así que me renta muchísimo Más pillarla Y mierda El equipo de momento Parece que no está fedeando Como un loco Así que significa Que lo está haciendo bien Estoy tabulando A ver si se queda quieto Porque lo tengo en modo ventana Digo En modo pantalla completa Para que tabule Y no De ralentización Al grabar Pequeño tip Para algún streamer O algo Colocadlo en Ventana Ventana completa Está un poco más de lag Pero si tienes un buen ordenador Para streamear Como que está un poco igual Así que nada Tengo el 40% De enfriamiento Si os fijáis Y eso va a ser Puto clave Y de aquí las botas Ahora bueno La velocidad de Joling No es que sea muy rápida Pero coges al tío Y le revientas la existencia Así que Entre los slows Y todo el tema Voy a tirar TP Allí abajo Loco Ah Has hecho el lío El solo Esa es Estás muerto Niño Así que nada Puede que no haya sido El mejor teleport Pero la verdad Es que pensé Que estando el set En el bot Que podía haber hecho Más cosas Pero no pasa nada Porque ahora vamos a empujar Y vamos a tirar una por la cara Si está tiempo Cabichos Pero cada cuanto tiempo La dama Tienen un huevo de vida Dependiendo de tu vida Y convierta caminantes En la niebla En enemigos cercanos ¿En qué? Ah vale 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 Que te hace bichos Eso lo sabía en parte Pero como soy medio retrasado Se lo voy a ller Esa mierda No me importa Que lo tanquee yo Porque esta Este tía Esta tía mete muchísimo No lo parece Pero mete un huevo El problema Es la hía de mierda Que tiene Porque Si que tiene una hía de mierda Le voy a meterla Pero he visto que Tiene una hía de mierda Tiene de las peores Para mi personalmente De las peores hías Del puto juego La hía de tíbers Está mucho más currada Que la hía de La hía de inteligencia artificial De los bichos estos Bueno En parte Hay que admitirlo Que está pensado Le han puesto una hía de mierda Una inteligencia artificial de mierda A propósito Lo ponen aparte En la página Para que Tú los controles con la E Para que tengas algo De skill Entre comillas Para que no sea un personaje De yo invoco un huevo de bichos Me voy a mi bola Y te rompo la línea Y a tomar por culo Por cierto Seth No me puedo creer Que hayas perdido De un perdido Contra un Yasuo 0-5 Y me hayan Bueno me hayan tirado Del top Por dejarte a ti Ay tío No da igual El caso es que la E Es una mierda Pero esta Es porque Funciona De forma de que Tú tienes que acertar la E Qué asco Así que nada Vamos a seguir aguantando Un poco Por cierto Llevar penetración De armadura Insisto No es mala idea Porque Los bichos estos Que invocas Tus stats También son aplicados A ellos Bueno En parte Aquí no lo pone Ves No pone que No tendría ni crítico Pero tiene velocidad de ataque Pero la penetración De armadura Que tú tienes Se les aplica a ellos Por lo cual La penetración de armadura Que tú tienes También Hace que ellos tengan Daño de penetración De armadura Y esas mierdas No sé si me explico Porque Soy un cáncer Explicándome normalmente Pero el caso es que Está bien Merece la pena No mucho Pero Soy que merece Me pueden Probablemente Que me venga alguien Aquí a darme por saco He evitado Todos los bichos Loco Vale Le he matado La torre con una Q A propósito Para ver si Matarlo con una Q Me daba alma Que dices Bueno Digo Una tumba Dices Menuda tontería Pero Romper una torre Con la Q De Nas Usted da stacks Así que Normalmente piensas Coño Romper una torre Con la Q De Yorick Te tiene que dar Un Bueno Mirad Mirad El daño No sé si os habéis fijado Pero Estos bichos De aquí Le meten La cuchilla negra Y Es que le he quitado Yo que sé Cuánta armadura Tío No sé Pero le he quitado Un huevo de armadura Le he metido Todos los stacks Eso seguro Seguro que le metí Todos los stacks El caso es que Yo ya he roto Mi top Yo ya he roto La top lane Yo ya he hecho Mis mierdas Tío La IA de esta cosa De verdad Es bastante basurilla Mira 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 la vida Mira que le he bajado Simplemente con la ulti Yo me piro a mi bola Este tío no lo voy a matar Se va a pirar para el otro lado Ey Pues nada Flash Mulo Sé que el rengar puede saltarme a ese mulo Pero Vale Por cierto No lo he comentado Pero mientras menos tenga vida Digo Menos vida tengas Con la Esta Más te curas Que dices Wow Que chorrada Pero mitad de vida Tú tienes la mitad de vida Y tu Q te cura el doble Eso es la polla Porque de normal ¿Cuánto cura? Cura 58 Por lo cual te cura 116 Mucho Tienen mucho No sé Tienen una AD Dos ADs Tres ADs Y yo no tengo movilidad Así que Vamos a ir a por un Vamos a por una Digo yo que se va Vamos a por una Coraza del muerto Nunca mejor dicho Con este campeón Y Ya está Se compensa un poquito Ya sé que no es mucho Pero mira Se compensa Y aparte me da Atributos Que necesito Soy el de más farmeo De la partida De verdad Me siento halagado El Yasuo te come Pese a que le hayas Ganado la línea De verdad Os digo que el Yasuo Te come Los uno contra uno Te los puede Bastante fácil Lo comprobé ayer Dos veces Además Loco Mira Esa es Mis bichos Se lo comen Habéis visto Lo que le he quitado Habéis visto Los bichos La armadura ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis como le quito Le quito resistencias físicas? Sin pegarle Le quito resistencias físicas Con los bichos Tío Estamos rotis Lol Bueno Dos contra cuatro Y hemos matado A un huevo de gente Así que yo creo que Vamos Sobra ahí Sin mucho El problema es la top lane Pero bueno Mira Todos torres fueran Sigue estando bien Venid conmigo Anda ¿Puedes con este campeón Hacerte el Geraldo? Y por cierto No lo he hecho Tenía que haberlo hecho Puedes serte el Geraldo Y los dragones Tú solo con la ulti Tenía que haber aprovechado Soy imbécil Es que tiene que dejármelo a mí Como no me lo dejes Para matarlo Sabiendo que Joder La hitbox de la exma Miseria Bueno da igual Que tiene que dejármelo por narices Yo soy el que está haciendo el carro Aquí ahora mismo Mira la gente Que está viniendo aquí ¿Sabes? Mira la armadura Que está Es que 43 de armadura ¿Sabes? Mira, mira, míralo Míralo, míralo, míralo Lo habéis visto Lo habéis visto No, tío Somos poca gente aquí Y yo no tengo clones Dame mis clones No tengo la ulti Si tuviera Tengo 12 segundos para la ulti ¿Llego? No llego Los aliados pueden pasar esa cosa Por la cara A tu casa Esta mierda feriada Está rotísima Bueno, el caso es que Estaba peleando Esperando a tener la ulti En poco La ulti tiene un cooldown Bastante grande, la verdad Y nada No, no, no tenía No me faltaba Pero bueno Vamos a empujar Ahora que tengo a la zona aquí Y otra cosa tampoco Es que pueda hacer Aparte de ir al balón O pillar un dragón O cualquier cosa Pero no, no Ni uno ni otro Así que en la zona Esta tía no se me acerca A mí ni de coña Si quisi eso A meterme una cuba Lo tonto Pero el uno para uno Le rompo la existencia Así que Yo voy Tengo Voy muy feriado Tengo mucho daño Hay algo más absurdo Que esto, por favor Es curiosidad Es curiosidad Es pura curiosidad ¿Existe algo Más rotamente absurdo Que este campeón Ahora mismo? ¿Estáis viendo Lo que estoy haciendo? ¿Estáis? No sé Lo que queráis Pero acabamos Vamos a hacer un No sé Venga Tira tus oñas Gracias Así no me pegas Dios mío Tío Tengo 4.000 de oro Esta está De verdad Cuando El nivel A ver ¿Sabéis que es talilla Cuando está fedeada? Esto es talilla Pero con movilidad Digo Pero Tus tentáculos Se mueven Me piro a base Que tengo 5.000 de oro Que roto está esta mierda Está rota en el late En el late mid game En el early No En el early pass Su edad un poco De no lo encuentro tan roto Digo No, no, no Fuera, fuera Fuera Fíjate Ahí yo no estoy Y Es que este objeto Yo lo veo rotísimo Pero No sé No me convence Con la build que tengo Así que Esto también está muy bien Vamos a ir a por más ese Quiero más ese Quiero más Más maneras de controlar A estos tíos Y Es que una malla Ahora mismo rompo la partida Voy a Voy a pillar un ángel Digo Con el ángel También rompo la partida Porque no es que me maten Muy fácil Así que Bueno Esta es la build Que he elegido En general Si que cambiaría cosas Como por ejemplo El exceso de armadura Pero Con el equipo que tienen Si que me lo voy a quedar Pero Yo creo que Más o menos Se llevará Por lo menos Yo creo Que se llevará Al menos que alguien descubra Que hay un objeto más roto Que la cuchilla negra Con las cosas que dudo Quizá la Más que la cuchilla negra ¿Cómo se llama? Da igual Que el caso es que Esto está rotísimo No quería decir La cuchilla negra La cuchilla negra Con los Pastores de alma Digo con Digo con los pastores de alma Con los bichillos estos Sino con los Y la No y la otra Y el bailarín de la muerte El baile de la muerte Entre esas dos cosas No creo que haya Más objetos que hagan Una sinergia muy bruta Con este campeón Quizá el relay Por el slow Pero No creo que nada más Yo no puedo seguir Bueno vale Tengo mucha vida Tengo Tengo bastante Pero Tampoco os creáis Que soy A ver Meto mucho Y tal Pero Ya me Yo me entiendo Bueno vamos Muy bien De momento Muy bien Los bailes me molan mucho ¿Por qué tío? Es que es como Te estoy Es que haces eso Te quieres ir a base Pierdes el blue Y es como ¿Para qué? No sé tío Un poco retraso Así que tienes Pero en general Por lo que Pero mira Está bien Si lo vas a aprovechar Claro que sí Entonces sí Entonces no me molesta tanto Porque lo digo Me molesta más el hecho De que Tú eres B Te robas el Bueno Coges el Ah buena Coges el blue Y lo siguiente que haces Es pirarte de pelear Y es como Entonces En ese caso Yo podía haberlo aprovechado Pero En general Nunca hagáis eso Y tal A base Volver Y Quedaos con el bufo En mid game En el early vale En el early si eres jungla Sí que te lo entiendo Porque hay junglas Que no pueden junglear muy bien Y tienen que hacerte la ruta Del 1-3-2 Y desaprovechar el bufo Pero con Si eres un medio Y coges el blue Y luego te vas a base Es como ¿Para qué? Ponle un ward Te vas a base Digo Te vas a base Y luego Y luego eso ¿Sabes? Pero bueno Así un poco más clones Ni siquiera son clones No sé cómo llamarlos Estos bichos ¿Cómo se llaman? ¿Caminantes? Caminantes de la niebla Es que me cago en Me cago en walking Estos son zombies No le llaméis caminantes Loco A ver Estoy 1 contra 50 Tampoco os creáis Vale que voy fedeado Y que me he metido Un daño de la hostia ahí Pero tampoco es que Yo que sé tío That's ok Te has tirado Un momento de mierda La verdad Venga déjame invocar Otra banda Mira mira Que quieren pegarme Que grandes ¿no? Mira mira Que quieres pegarme tú también Que quieres pelea Ahora quieres pelea tú Venga va Slow No Esa tía ya está muerta Por lo menos Pues no W No No llego La E Slow Velocidad de movimiento Para mí Una Q Auto ataque Y tu casa Está rotísimo esta cosa Cuando vas pelea Tiene un snowball De puta madre Me gusta mucho el campeón He de admitirlo Es muy interesante Es muy entretenido de jugar Pero tienes que jugarlo De una manera en específico Si tienes que tener mucho control En el minimapa Tienes que tener Tienes que estar atento al jungla Empujas como un loco Etcétera No es el típico campeón Como No sé Es un Mordekaiser Yendo a más ¿Qué dices? ¿Qué mecánicas tiene Mordekaiser? En el empuje Como un loco Y ya está Realmente Vamos a por esto Y piremonos Dios mío Tío Que asco No llego Tengo mucho slow Y mucho apoyo Y mucho lo que quieras Pero Cuando te quedas sin mana Te quedas sin mana ¿Hola? Gracias Bien hecho Así que nada 5-15-1 Que vamos El Rengar tiene más kills Que yo Hijo de puta Está el Rengar aquí Con el muro ¿Este muro le puede cortar El salto a Rengar? Sí Se lo corta ¿No? Meto la de por slow Porque salvarte Como que no puedo Ah no No he hecho mis play Vale Ya está Uf Bueno Vamos muy bien Vamos muy bien De momento No puedo pillarme Más objetos Así que me voy a quedar Por aquí Me refiero a que Que objeto cambio No No me El único que Así cambiaría Quizá Es Porque como ya tengo El El Ranguin Cambiar el guantelete Por una No La trinidad No Vale Te da mucho daño Te da velocidad de movimiento Te da la opción de enfriamiento Te da lo que quieres Pero ahora mismo Ni de coña Me lo cambio por el Guantelete El guantelete Ahora es Precioso Como voy ahora mismo Es dioso el guantelete Punto Ya está No tiene cambio Podemos balón Esto es lo mismo que Ah no Lol Venga los bichos Los hacemos súper rápido Si los tanqueo yo Los hacemos en nada Da igual Quien tanque realmente Mientras no tanque Estos bichos de aquí Me da lo mismo Porque meten un huevo Me falló la E Da igual Es que lo hacemos muy rápido Tenemos un equipo Para hacerlo muy muy rápido Míralo tío Es que mira los bichos Que asco me da Que asco me doy Y además la onda Que meto con la Q Entre la armadura que doy Es que doy muchísimo asco No puedo dar más asco Tengo tres bichos Así que voy a esperar La teamfight Para ¿Por qué inicias ahora? Ah Me ha tirado la talilla Y me tí mal El daño de una Q de Draven Junto a mi mierda El Draven ya también Va fedeadísimo Bueno va 7-7 No va tan fedeado Pero Una GG ¿Qué me vas a hacer tío? Recordad que el ángel guardián No funciona bajo la fuente GG O si No me acuerdo Da igual tío Ha sido una buena partida Al fin y al cabo Pero ahora viene Y resulta que no funciona Lo del recorder Y la he cagado O cualquier cosa Porque conociéndome Seguro que Seguro que he configurado mal Esta mierda Y todo el rollo Este tío la mainrenga Es que yo tenía mucho daño Y con la Q me culo Es que no podían meter Más daño que yo Y a ver No sé tío ¿Cuánto me cura? También he sido top gear Así que nada Lo dejamos aquí Que os den por culo Está muy bien El personaje en sí me gusta Cosas que le cambiaría Nada De momento A mí me gusta como está Me gustan los números No sé Al principio decía No sé qué Un pequeño buffo a la Q Pero no Yo lo veo bien Actualmente Quizá un poquito subidito Pero tampoco tanto Como para decir Que está overpowered En compasión Al resto de personajes Así que Nada Lo dejamos aquí Que os den por culo Vale Adiós